La ciudad de Estambul es la primera elección de todo viajero. Napoleón la denominó el centro del mundo y estaba en lo cierto, tanto para los que vienen del este o del oeste, como del norte o del sur. Estambul es un destino fácil de alcanzar. La red de transporte metropolitana de Estambul incluye nuevas líneas de metro y tren, con autobuses, rápidos catamaranes de último diseño, románticos y modernos ferries y 25.000 taxis que funcionan mediante gas natural no contaminante. A la hora de comer es el momento de disfrutar de la gastronomía turca, que junto a la cocina china y francesa es conocida por ser una de las más finas del mundo. Terminadas las reuniones y el trabajo, nos espera una de las ciudades más vivas del mundo, capital de los imperios bizantino y otomano, y hogar de sultanes centenarios. Todo el mundo es bienvenido en sus imperiales palacios, arenes y museos que guardan los tesoros de más de 8.000 años de civilización. Y para ir de compras, nada mejor que el famoso Gran Bazar, una fortaleza medieval con más de 4.000 tiendas, distribuidas a través de 65 calles, que en él podemos encontrar cuero, joyería y preciosas antigüedades. Gracias por ver el video.